Cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz ¡Sus un año! ¡Sus un año! ¡Sus un año! ¡Sus un año! ¡Es del año 1956! ¡A los años 17! ¡Es que yo por no cortar el cantar yo no me lo he hecho! ¡Sus un año! ¡Sus un año! ¡Sus un año! ¡Mire yo soy del 56! ¡Sus un año 56!